Mayo mes de María, Domus Aurea, casa de oro. El oro es el símbolo del amor, por lo cual San Alberto Magno llamó a María, templo dorado de caridad, y con razón porque así como en el templo, todas las cosas estaban cubiertas de oro, de la misma manera el alma de María estaba toda ella revestida de caridad. María fue aquella casa de oro que la eterna sabiduría, es decir, el verbo divino, eligió por habitación en esta tierra. La sabiduría levantó para sí un palacio. Esta casa de Dios, dice Ricardo de San Lorenzo, es tan rica que puede aliviar todas nuestras miserias. La casa de Dios es tan abundante que puede saciar nuestra pobreza. Oh María, vos amáis mucho a Dios y por esto deseáis verle muy amado de todos. Esta es la gracia que con preferencia os pedimos y de vos esperamos. Alcanzadnos un gran amor de Dios. San Raimundo de Peñafor fue criado en el amor de María e inspirado por ella, fundó la orden de Nuestra Señora de la Merced para la redención de los cautivos. Por un favor de María atravesó este santo el mar, haciéndole de naves su propia capa. No es un milagro menor atravesar el mar de este mundo sin ahogarse en sus olas o enlodarse en sus placeres, conservando pura de pecado y fervorosa el alma. No obstante, la Virgen María nos obtendrá la gracia de conservarnos sin pecado mortal durante toda la vida, hasta la hora de la muerte, si le somos devotos. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, vos que plantasteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo, Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero espíritu. De suerte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia. Al rezar las tres aves marías, añadí la ejaculatoria siguiente. Oh buena Madre mía María, guardadme del pecado mortal en este día. Domus Aurea, Ora Pronovis, sea para mayor gloria de Dios. Gracias por ver el video.